Mi candelaria, con ella me divertía Desde el príncipe hasta el fin, y en noviembre tan sabroso Nace un santo milagroso, que se llama San Martín Y eso es de parrandín, lleva un aire cungamero Si yo me pongo el sombrero, es hora que es noche de parranda Baila la puñata santo, huele el parrandero Baila la puñata santo, huele el parrandero